En Reino Sata, Maulipas Era de verdad muy hombre, al peligro desafiaba Con orlese al uniforme y al escuadra que él cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, como el poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canta el Iced de la Sierra, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes trece Ponte el chaleco de malla, Javier le decía al jefe Más de pronto se dio una descarga, y a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Javier su deber cumplía, como el poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canta el Iced de la Sierra, el corrido de Gerardo Música Música ¡Suscríbete al canal!